¿Cómo están todos? Estamos aquí en Mahonora. Está bien, ahí le faltó fuerza un poquito. ¿Qué haces? Muy bien. Vamos a estudiar Parayatayabua. Parayatayabua. Para mí uno de los discursos más emotivos de la Torah. Si no es el discurso más emotivo. El más emocionante, lindo. Es el reencuentro. ¿Qué hay que ver? ¿Trabajo? No sé. ¿Hay que borrar algo? Bueno, borramos. No pasa nada. No, está bien. ¿Qué hay? ¿Hay una aplicación de Michiu? Tengo que ver lo que hay. Voy a ir borrando, por si acaso. ¿Dónde está el borrador? Vamos a borrar. No sé qué. Bueno, entonces vamos a empezar con humor. Un poquito de chistecitos. ¿Algo más tengo que borrar? ¿O me perdí algo? No, no sé. Le fue ayerle más, le fue ayerle más. No hay nada. Está. Muy bien. A ver, el primer chiste, a ver si les parece bueno o más o menos. Dice así. En la entrada del Vaticano estaba sentado un judío con quipal la cabeza y un collar así grande de Magén David, pidiendo limosna, pidiéndose de acá. Frente a él estaba otra persona, pero con una cruz en el cuello. La gente que pasaba por el lugar, en su gran mayoría, creyentes y practicantes cristianos, que visitaba que es el lugar sagrado para ellos. Obviaban al judío que su latita de monedas estaba casi vacía y de una manera manifestante le daban a propósito al otro hombre, incluso más de lo que se le suele dar. El cura, que estaba cerca de aquel lugar, veía como día tras día el judío se iba con la latita vacía hasta que cierto día no se aguantó. Se acercó al judío y le preguntó, ¿sabía usted que esto es el Vaticano? Porque se pidieron ahí en el Vaticano, no tenés muchos de ganarse de acá. ¿Está bien? ¿Sabía que aquí llegan por lo general turistas y creyentes cristianos? Con la ayuda de Dios, todo va a estar bien, le respondió el judío. Cuando el cura se alejó, el judío se acercó a su compañero, le pega un codazo, le dice, ¿has visto cómo el goy quiso enseñarnos a hacer negocios? Hacer negocios. Los judíes saben hacer negocios, claro, eran los dos judíes y después se repartían mita a mita. Y encima le ponían más, ustedes ganaban más. Eso es el chito. Quiere contarme un chito. El de Jacob, vamos a ver cuál es el otro. A ver el otro, dice así. Un judío estaba sentado en el tren frente a él, un... Goy no tiene nada de malo, el goy significa no judío, es humor, chistecito. Entonces estaba sentado al lado de él, un no yudí, y pela una naranja. La cáscara la guardan en una bolsita. El judío está sentado en el tren frente al no yudí, el yudí pela la naranja y la cáscara la guardan en una bolsita. O a lo mejor la va tirada después de la basura, no sé. El no yudí le pregunta, ¿por qué los judíos están considerados inteligentes? El judío le respondió, ¿ves estas caritas que guardé? Sí, nosotros las comemos y nos viene sabiduría. Nos comemos la cacarita y nos trae sabiduría. El no yudí le pidió al judío que le venda las cáscaras de naranja. Este se las vendió por 20 sheken. El no yudí comenzó a comerlas y después de 10 minutos le dice al yudí, ¿qué tonto fui? Por 20 sheken podía comprarme 3 kilos de naranja, incluido la fruta. Entonces el yudí le responde, ¿has visto? Ese poquito de cáscaras ya te ha dado un poquito de sabiduría. Está bien, está bien, este fue el segundo. El tercero y con esto quedamos después. Un rabino le preguntó a un drogadicto de la calle, ¿ves la calle esta drogadicto? ¿Dónde quedaba el correo? El drogadicto le explicó y el rabino comenzó a caminar. De repente el rabino decide devolver, le dio lástima, pobrecito, está drogada. Yo soy rabino, le puedo enseñar algo, no sé. Le dio lástima que le dio el hombre y entonces comenzó, vuelve y comienza a explicarle, hijo mío, deja las drogas y permíteme que te acerques al mundo de la Torah, te mostraré el verdadero placer de la religión que te hará llegar al cielo. El drogadicto le responde, ¿tú me llevarás al cielo? Ni siquiera el correo sabe llegar. Más o menos. Es un chistecito para reír. Chiste judío, me mandaron tres. Está bien, dije, los contamos. Está bien, muy bien. Había un whatsapp que era divertido. ¿Quiere contar un chiste? ¿Quiere salir? Después me lo contás y lo contamos. Está bien. Y estaba en uno de los whatsapp divertidos que decía, nos ponemos metas, objetivos. Y después analizamos cuáles son los obstáculos. Nosotros seríamos para Roshanayquipur, no para 2020, porque 2020 para nosotros no es... Está bien, pero es un chistecito. Está bien, entonces decía, objetivo, amarás al prójimo. Como a ti mismo. Muy bien, objetivo. Obstáculo, el prójimo. Es un chiste, obvio que no. Pero estaba... Muy bien, bueno. Nos reímos un poquito, vamos a estudiar. ¿Tienes la hojita entonces? Para Yad Vahigash, de nuevo, para Yad Vahigash es una de las peras yot más emotivas de la Torah, porque es el encuentro. Al final se encuentran Yosef con los hermanos. ¿Se acuerdan que Yad Vahigash se hizo pasar por... O sea, era el rey de Egipto. Los acusó de espías, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y al fin y al cabo los hizo venir, lo hizo traer a Biniamín, que Biniamín sería como... ¿Conocen, no? La clásica explicación de la teyubá de los hermanos, ¿no? ¿Conocen? Bueno, la teyubá de los hermanos, ¿dónde se ve? Que cuando tienen que traer... Tienen que traer a Biniamín, ¿qué sucede? O sea, Biniamín es el más querido de Yad Vahigash. ¿Y por qué le tenían bronca a Yosef? Porque era el más querido de Yad Vahigash, ¿no? De espías, dice, esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano. ¿Por qué decís, esto me pasa por lo que le hicimos a nuestro hermano? Porque estás arrepentido, ¿no? Si vos no tenés culpa, y la conciencia no te remuerde la conciencia, no decís, esto que me viene, me viene por eso. Eso lo decís, ¿cuándo? De verdad, dice teyubá, ¿no? Y después vemos y dice, ¿y por qué Dios nos está haciendo esto? Y esto, claro, pobrecito a Yosef no lo escuchamos. Se ve que todos los hermanos intervienen. Y Yosef, que ve que están todos haciendo teyubá, se las hace mejor. Dice, bueno, tráiganme a Biniamín. Entonces, si a Biniamín le tienen bronca, como le tuvieron bronca a Yosef, ¿qué le quedó a Yacob? Solamente a Biniamín. Entonces puede ser que no lo quieran a Biniamín. Lo hace traer a Biniamín, lo traen a Biniamín, le pone la copa y lo acusan a Biniamín que se la robó. Entonces, si ahora vemos que los hermanos defienden a Biniamín, significa que hicieron teyubá. Si los hermanos lo dejan a Biniamín, significa que no hicieron teyubá. ¿Está claro? O sea que Biniamín sería el nuevo Yosef. Los acusan de que robaron y ¿qué hacen todos los hermanos? Vuelven a hablar con el farao o con el virrey de Egipto que sería Yosef. Que no saben que es Yosef. ¿Está claro? Muy bien. A lo mejor empiezo en los pesuquín últimos de la pesa de la pasada, para entrar. Voy en el Pazuc. Pazuc 15. ¿Tienen? 135. Un likecito para la gente, para los que escuchen la clase. Estamos en Parayat by Yosef. ¿Qué capítulo es? Capítulo 44, versículo 15. ¿Está bien? ¿Tienen 15? ¿Dónde dice 15? Bueno, leo. Le dijo a ellos Yosef. ¿Qué es esta acción que han hecho? Acaso ustedes no saben que un hombre como yo puede adivinar cuando le robaron la copa. ¿Ustedes no saben que yo tengo poder como puedo adivinar? Mentira, Yosef se lo hizo a propósito. Pero no importa, quiere ver. Contestó Yehuda. Acá, el protagonista es Yehuda. Este también es un punto muy importante. Todo el diálogo va a ser entre Yehuda y Yosef. Dos líderes. Tenemos dos líderes. Es parecido también para hablar Mashiach, ¿no? Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Acá tenemos Yehuda y Yosef. Contestó Yehuda. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos y cómo nos justificaremos? Miren lo que dice. Dios ha hallado el pecado de tus siervos. ¿Qué pecado? ¿Qué diría Dios ha hallado el pecado de tus siervos? Si ellos no pecaron. La copa, ¿quién la tiene? Viní a mí. ¿Y quién se la puso? ¿Se la pusieron? Pero ellos no saben quién le puso la copa a Viní a mí. Pero porque ellos dicen, Dios ha hallado el pecado de tus siervos. O sea, que está claro que Yehuda ve que las cosas no vienen de casualidad. Dios ha hallado el pecado de tus siervos es lo que le hicimos alguna vez a nuestro hermano. ¿Entienden? He aquí que nosotros seremos siervos para mi señor, tanto nosotros como quien se le encontró la copa en su mano. ¿Qué está diciendo? O sea, no lo dejan a Viní a mí. Si lo vas a tomar a Viní a mí como esclavo, nosotros somos esclavos también. ¿Se acuerdan que lo habían vendido a Yosef como esclavo? ¿Y ahora ellos qué hacen? Nosotros vamos a ser esclavos. ¿Ven el Midá? ¿Quién hay en Midá? Para proteger a Viní a mí. No lo dejamos a Viní a mí solo. A nuestro hermano no lo dejamos. Pero dijo Yosef, Yosef se las hace más difíciles hasta el final. Es indigno de mí hacer esto. El hombre a quien se le encontró la copa en su mano, él será mi siervo. Pero ustedes suban en paz hacia vuestro padre. Entonces, ¿qué le dice hasta el final? Yosef dice, bueno, no, 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 no. Váyanse tranquilos. El único que va a quedar como esclavo va a ser Viní a mí. ¿Qué podrían decir ahora los hermanos? Ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Bueno, lo protegimos, dijimos que sí. Este no, no, no. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podrían volverse, ¿no? Sin embargo, ahora se queda. Ahora empieza la pena ya. El discurso más emotivo de la Torah. ¿Está bien? Y Euda. Y miren, vayan contando en el discurso que vamos a leer cuántas veces se repiten palabras de familia, de fraternidad, que es lo que faltaba en la casa de Jacob, ¿no? ¿Qué faltaba en la casa de Jacob? Hermandad. ¿No? Es lo que faltó, ¿no? Con Yosef, con Yosef. O sea, ¿cuáles serían los pecados de los hermanos de Yosef? Con Yosef, que lo vendieron como esclavo, que lo odiaban, que le metían vida, ¿no? ¿Y con quién más tienen pecado los hijos de Yosef? Con su papá. Que le mintieron al papá. ¿Qué le dijeron al papá? Que su hijo... Y en verdad ellos saben que no. Y nunca le dijeron la verdad. ¿Entendieron? Entonces tienen que hacerte yubá de todo. ¿Hasta el final? Bueno, vamos. ¿Están conmigo? Entonces vayan subrayando, miren. Bueno, vamos leyendo lentamente y explicamos. Se acercó a él y Yehuda. ¿A quién se acerca Yehuda? A Yosef. ¿Cómo lo ven a Yosef ellos? Como el virrey de Egipto. Y dijo, Por favor, mi señor, háblala ahora tu siervo una palabra en los oídos de mi señor. ¿Cómo le hablan? ¿Con respeto? También tenemos que analizar. Si todo este discurso está hecho por... O sea, ¿qué quiere Yehuda lograr? Mover el corazón del virrey de Egipto. ¿Está bien? A lo mejor es estratégico. O no, lo dice de corazón. De verdad. Porque Yehuda se siente re mal. A mí me parece que esto es de corazón. ¿Está bien? Pero no se enoje con tu siervo porque tú eres como el faraón. ¿Qué vemos? Que Yosef tiene el poder como el faraón. De verdad. Mi señor había preguntado a sus siervos diciendo... Empieza a su bralla de palabritas. ¿Acaso tienen ustedes padre? ¿Preguntaron? ¿Se acuerdan? Yosef, sin saber qué es, le dijo, ¿Ustedes tienen un padre? ¿Y otro hermano? Está claro que Yosef que quería averiguar. Cuando les preguntó eso a ellos. ¿Cómo estaba Jacob? ¿Y si Biniamín estaba bien? ¿Tienen un padre? ¿Tienen hermano? Padre, hermano. Acuerden, ellos tienen que ser teyugados de dos cosas. Con el hermano, con el padre. Miren cuántas veces se repite. Padre, hermano. Y contestamos a mi señor. Tenemos vivo nuestro padre, anciano, y un hermano joven de la ancianidad, menor, que su hermano murió. El hermano de Biniamín murió, ¿no? ¿Quién sería el hermano que murió? Yosef, ¿a quién se lo están diciendo esto? Entonces, Yosef se está diciendo... Estoy acá, ¿no? Es lo que piensan ustedes, pero no. Y quedó él para su madre, y su padre lo ama. ¿Qué ven en estas palabras? Vieron que repitió padre, hermano, después de nuevo, madre, y después... Y su padre lo ama. ¿A quién? A Biniamín. ¿Y a los otros hermanos no los ama? Sí, pero no ama más por causa de su mamá. Sí, pero parece que Yacob ama mucho más a Biniamín. ¡Uy! La historia se repite, ¿no? Pero sin embargo, los hermanos no tienen bronca de eso. Pero tú dijiste a tus siervos, bájenmelo a mí para que ponga mi ojo sobre él. Y contestamos a mi señor. ¿No puede el muchacho abandonar a su padre? Otra vez padre. Habría que sumar todas las veces que aparece padre y hermano. Y familia. Segunda hoja. Segunda hoja. Perdón. Pues si abandona a su padre, no está medio repetido, ya lo dije Reyes otra vez, ¿cuántas veces haces el padre? Este morirá. Pero tú dijiste a tus siervos, si no baja vuestro hermano, el menor con ustedes, ¿quién es vuestro hermano el menor? Biniamín. ¿No volverán a ver mi rostro? Ocurrió que cuando subimos a tu siervo, mi padre, otra vez, ya lo dijiste recién. Imagínense Yosef cuando escucha esto. Le va, le va, le va. ¿Yosef es una persona sentimental o no? ¿Dónde lo vimos? Dos veces. Que lloró. Y Yosef, cuando vino a los hermanos, y dijeron, esto nos pasa por lo que le hicimos a Yosef. Yosef le agarró a ganas de llorar y se escapó rápido. Y después volvió. Después cuando lo ve a Biniamín, otra vez le agarra a ganas de llorar y se va rápido. Y se lavó la cara. ¿Qué me importa? Se lavó la cara. Está bien, se lavó la cara. Hiciste en el día de Adama a la mañana. ¿Qué me viene a decir que se lavó la cara? Que se notaba mucho, que lloró. Entonces tenía que lavarse la cara para que no se note. ¿Entienden? O sea, que lloró mucho. O sea, que Yosef se mantiene firme, pero por dentro se le rompe el corazón. Ocurrió que cuando subimos a tu siervo, mi padre, le referimos la palabra de mi señor y dijo a nuestro padre, vuelvan, compren para nosotros un poco de alimento. Le dijimos, no podemos bajar. Si está nuestro hermano, el menor, con nosotros, entonces bajaremos. Porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano, 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 el menor, no está con nosotros. Entonces dijo tu siervo, mi padre, ¿ves que se repite mucho? Esperen, ¿podría saltear las palabras mi padre? Las podría saltear. Y dijo, siempre lo dice, siempre. Dijo mi padre a nosotros, ustedes saben que dos dio a luz para mí, mi esposa. ¿Qué ven en esto? Está hablando Yehudá, ¿no? Yehudá dice, ¿qué le dijo el papá a Jacob? Ustedes saben que mi esposa me dio solamente dos hijos. ¿Qué podrían contestar los hijos de Jacob? ¿Cómo papá, tu esposa y mamá? ¿No es tu esposa también? ¿Entienden? ¿Quién es tu esposa? Rahel. Pero está hablando con los hijos de Lea. Entonces los hijos de Lea parían, eh, eh, papá, eh, eh, eh. Pero, no, no hay problema. Ya está. Y Jacob, mamá, Rahel, es así. Y es verdad, era la que quería y Jacob se quería que sea con Rahel. O sea que lo asimilaron, lo asumieron. ¿Está bien? No digo que esté bien, pero lo que quiero decir que no tienen bronca por eso. Eso es importante. Dio dos. ¿Quién sería dos? Yosef y Binemí. Salió uno de mí. Mira lo que dice Jacob acá. Uno nunca más lo vi y dije, fue desgarrado. La verdad que Jacob nunca vio el cuerpo de Yosef, ¿no? Entonces la pregunta siempre es si Jacob está seguro que murió Yosef o Jacob no está seguro que murió. Jacob no está seguro. Siempre tiene la duda porque él vio la túnica con la sangre. Una de las cosas que vamos a hacer si Dios quiere a nivel Discovery a lo mejor vemos cuando lo hacemos a lo mejor después. La película de Yosef. Quiero ver la película así y vamos a analizarla. Es re linda. Es re linda porque se ve... Salió uno de mí y dije... Puede ser que lo hagamos en la segunda horita pero no sé. Vamos, vemos. Y fue desgarrado y no lo vi hasta ahora. Si han de tomar también a este de delante de mí y le sucede una desgracia bajará mi ancianidad como al sepulcro. Imagínense a Jacob, ¿no? Jacob perdió a Rahel. Murió jovencita. Después pierdió a Yosef. Imagínense ahora pierde a Binemí. Tremelo, ¿no? Todo lo más querido de él murió. Y él en vida, ¿no? Pues ahora cuando yo llegue con tu siervo... Ahora Yahudá dice... Cuando yo llegue con tu siervo, mi padre y el muchacho no está con nosotros siendo que su vida está ligada con su vida y Jacob está ligado a la vida de Binemí. Ocurrirá cuando vea que no está el muchacho fallecerá. Imagínense... No le parte el corazón esto a Yosef. Le dice... Si yo ahora vuelvo sin Binemí con nuestro papá mi papá se muere de angustia y Yosef le está diciendo a Yosef y Yosef lo está provocando, ¿no? Porque Yosef es el que se está quedando con Binemí como... Él es virrey de Egipto para ellos. Y habrán bajado así tus siervos la ancianidad de tus siervos nuestro padre con tristeza del tepulco. Miren lo que hace Yehudá. Yehudá dice... Yo no puedo volver sin Binemí. ¿Ven alguna teshuvah de parte de Yehudá? ¿Cuál fue el pecado de Yehudá? Quien quiso vender a Yosef. Yehudá es el que propuso vender como esclavo a Yosef. ¿Y qué le dicen los jajamim a Yehudá? Yehudá, si lo salvaste a Yosef de matarlo, ¿por qué no te pusiste firme y le dijiste no? ¿Qué tenía que haber hecho Yehudá? Ponerse firme con los hermanos y no lo toquen a Yosef, pero no se animó. ¿Ahora qué está haciendo en el futuro, 22 años después? Y está protegiendo a... Binemí. Y no va a hacer sufrir a su padre. ¿Cuál fue el pecado que hicieron antes? ¿Ven que el cambio? Y acá es Yehudá. Entre paréntesis, dijimos que no todos los hermanos lo odiaban o le tenían tanta bronca a Yosef. ¿Se acuerdan? Dijimos que el que manejaba todo esto era Shimon y Levi. Todos los hermanos... En verdad, Rehubé lo quiso salvar y Yehudá también lo quiso salvar. Y los otros no... Eran más... Más... Neutrales. Claro, no hay los superamigos, pero neutrales, porque Yosef estaba más con ellos, los hijos de Bilay y Silpá. Porque tu siervo garantizó por el muchacho a mi padre diciendo... ¿Qué dijo Yehudá? Él salió como garantía. Si no te lo traigo, seré pecador para mi padre todos los días. Por eso, ahora, permanecerá lo ruego tu siervo en lugar del muchacho. Mirá lo que hace Yehudá ahora. Dice... No, Biniamín. Yo me quedo y que Biniamín se vuelva. ¿Qué ven aquí? ¿Qué tiene que te quedes como esclavo en esa época? ¿Te quedas como esclavo? Tenés probabilidades de que te mueras, ¿no? ¿Un esclavo ahí valía algo? No valía nada un esclavo. O sea, Yehudá tiene familia, ¿no? Tiene esposa, tiene hijos, hasta tiene, después vamos a ver, hasta tiene nietos. Ya tiene una familia. Y Yehudá está dispuesto a nunca más volver a ver a nadie y quedarse como esclavo. Se jugó. Se jugó la vida, Yehudá. Tu siervo en lugar de muchacho. Siervo para mi señor. Y el muchacho subirá con sus hermanos porque ¿cómo voy a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No sea que vea el mal que tiene mi padre. Yo no puedo ver más a mi padre sufrir. Ya lo vi 22 años sufrir. Fue por nuestra culpa. Yo no lo veo más eso. ¿Hicieron teyuvá? Muy bien. O sea, la teyuvá es con respecto a los hermanos, a Yosef y también la teyuvá es con respecto a el papá. ¿Está bien? Y ahora viene y no pudo Yosef contenerse. Hasta ahora dos veces se había contenido y se había ido a llorar a escondidas. En esta Yosef no se pudo contener. La pregunta es esta. Yosef ahora decide también rebelarse. ¿Está bien? Yo pienso que Yosef también después de esto ya vio que hicieron la teyuvá 100%. O es, ah, no, no pudo dominarse. O sea, está el que no puede dominarse porque la verdad le partió el corazón. Me imagino que Yosef ya les iba a decir a ellos. Soy Yosef. Vamos. No pudo contenerse delante de Esh de todos los que estaban parados junto a él. Miren lo que hace primero. ¿Quién estaba parado ahí hablando? ¿Yosef hablaba en hebreo? No. Había un traductor. O sea, que lo ven como un egipcio. O sea, había un traductor ahí, la corte, un lado estaban los soldados, no sé. Está ahí, según el Almidrash. Sí, en el Almidrash no tengo. Debe haber gente que había ahí. Saquen todo hombre de mi lado. No quería, ¿vieron? Salieron todos. Así no estuvo nadie presente con él cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Aquí es. Puso su voz en llanto. Llora, ¿eh? Vamos a ver quién llora. Yosef. Oyeron los egipcios y oyeron la gente de la casa de Faraón. Eso tiene que decir después se escuchó. No entiendo que le está llorando. ¡Ay! Que se escucha. Bueno, también. Me parece que significa que llegó la noticia. Pero puede ser que también llora mucho. Entonces dijo Yosef a sus hermanos. Imagínense este encuentro. Vos tenés una persona que recién te quería, ¿no? Que pensabas que te quería matar o que te acusó de espía. Y de repente dice ¡Yo soy Yosef! ¿Cómo se imaginan los hermanos? ¿Leerlos? Imagínense la escena. Imagínense después de 22 años estás hablando con una persona egipcia y de repente esa persona egipcia dice ¡Soy yo! ¿No? Se quedan helados, ¿no? Miren cómo se quedan. ¡Soy Yosef! ¿Todavía mi padre está vivo? ¿Sabía que estaba vivo o no? Sí. Si ya lo dijeron me interesa. Entonces, ¿para qué les pregunta? Ya saben que está vivo. ¿Para qué les pregunta de nuevo? ¿Está papá vivo? Porque les está hablando como hermano ahora. No como una persona nada que... ¿Cómo está papá? Es como diciendo ¡Soy Yosef! ¿Cómo está papi? Algo así. ¿Está bien? Le dice ¿Cómo está papá? Miren los hermanos. Pero no pudieron sus hermanos responderle. No tenían... Se quedaron... Porque se había turbado de antes. O sea, se quedaron con... Me imagino que de repente les viene toda la historia en una película ¡Totototot! Es Yosef lo que le hicimos ¡Tototot! Y este que nos estaba hablando ¡Este era él! ¡Uy! Seguramente, ¿no? Seguramente se reprocharon muchas veces por lo que habían hecho. Y dijo Yosef a sus hermanos ¡Acérquense por favor a mí! ¿Qué ven en acérquense? ¿Qué quiere romper el hielo, no? Está todo congelado ahí y él quiere romper el hielo. ¡Somos hermanos! ¡Acérquense por favor! Ellos se acercaron y él le dijo ¡Soy Yosef! ¡Vuestro hermano! ¿Qué ven en esto? Ya sé que soy su hermano pero ¿qué quiere decir? No es que hay una... Soy su hermano No estoy enojado Soy su hermano Somos hermanos Somos la familia Presta atención Este tema es importantísimo Si toda la familia Si los hermanos no hacían Teshúa Digamos que no hacían Teshúa ¿A Misrael iba por toda esta familia? Si digamos que los hermanos no hacían Teshúa y se mantenían y eran gente malvada Israel hubiese ido por eso Me parece que Israel hubiese ido solamente por Yosef ¿Se entiende lo que es? Yosef quería que todos estemos en la misma Somos toda Misrael Pero ya se había quedado afuera Ismael Ya se había quedado afuera Esab ¿Quién te dijo que no se quedaban afuera los otros? Al fin y al cabo los hijos de Rahel Ulay los de Lea no eran los principales ¿Entienden? Pero Yosef no Pero la familia de Jacob se queda todo firme Y Yosef hace todo para que haya bien para que esté bien la familia unida Soy vuestro hermano Miren como lo dice Que me vendieron a Egipto La pregunta ¿Para qué le dices que me vendieron a Egipto? ¿Le estás reprochando? No, no Sabemos que ustedes me vendieron a Egipto Que me vendieron a Egipto Pero ahora no se entristezcan Ni recaigan ojo en vuestros ojos ¿Por qué? Porque ahora se van a decir Uy, mira lo que le hicimos No Mira lo que dice ahora Porque me han vendido aquí ya que para manutención Presta atención ahora Esto es muy importante Para manutención Me han enviado Dios Antes que a ustedes Esta frase es importantísima De nuevo ¿Qué le dice? No, no pasa nada No se recriminen que me vendieron como esclavo Porque Dios me envió aquí Para que ustedes tengan lo que comer Este punto es importante Presta atención ¿Se acuerdan los sueños? ¿Se acuerdan todo lo que provocó ¿Por qué los hermanos le tenían envidia a Yosef? Porque Yosef había soñado que tenía la espiga de trigo de él Serguía y todas las espigas de trigo de los hermanos se arrodillaban ante él Segundo sueño Él estaba en el medio Venía el sol la luna y once estrellas y se prosternaban ante él Entonces todos le decían ¿Quién sos el rey? ¿Quién sos vos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Podemos dar la traducción verdadera de esos sueños? ¿Ahora? Sí ¿Cuál era la traducción verdadera? Que provocó todo el problema pero no tenía que leer ¿Qué significa? Las espigas de trigo se prosternan ante él Que él era el que iba a estar en Egipto cuando iba a haber el problema del hambre iba a haber trigo y Yosef se iba a encargar de darles de comer a los hermanos Eso significaba ¿Entendieron? ¿Cuándo Yosef hizo el link? Con los sueños del faraón Cuando el faraón tiene el sueño de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas gordas y flacas y las espigas espigas de trigo y ahí también espigas de trigo y ahí es que va a haber hambre y ahí también había visto pero ahí él les iba a dar y él dice y al fin y al cabo lo ponen a él como virrey de Egipto ¿Entendieron? Entonces ¿cuál es el pirush? La explicación de los sueños que él iba a ser el encargado de darle de alimento a su familia ¿Entendieron el sueño? De las espigas que se prostran ante él Entonces ¿cuál es el objetivo del sueño del sol, la luna y las estrellas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre espigas de trigo sol, luna y estrellas? Sí, entonces Sí, tierra significa que yo me voy a encargar de protegerlos terrenalmente porque les voy a dar de comer porque cuando vengan ustedes no van a tener comida entonces yo me voy a encargar y van a tener comida gracias a que él dedujo el sueño ¿Qué significará sol, luna y estrellas? Espiritualmente también O sea ¿Qué peligro hay espiritualmente en Egipto? Que la familia se asimile Entonces ¿yos saben de qué se van a encargar? De que no se asimilen los va a poner en Egipto? ¿Cómo? Los va a poner en la tierra de Goyen fuera de los egipcios porque ellos eran pastores y ellos adoraban a los animales Al estar fuera de los egipcios ¿qué vas a lograr? Que no se asimilen ¿Ya tenían el sueño? Buenísimo, Pirush Entonces el sueño significaba que Yosef se va a encargar materialmente y espiritualmente de su familia Y miren todo lo que provocó ese sueño que al final lo odiaron y lo venían a Egipto Pero todo eso no significaba nada de eso ¿Se entendió? Sí Tienen una explicación buena de los sueños y lo que significaba y ahora tiene sentido Entonces eso es lo que dijo Yosef No pasa nada que me venía en Egipto porque al fin y al cabo fue todo para bien Acá tenemos que hacer una pregunta Fue todo para bien ¿Tenía que ser así? Entonces ¿Tuvieron bien los hermanos en venderlo? Porque él tenía que bajar a Egipto para después deducir el sueño Pero puede haber sido de otra manera Puede haber sido de otra manera No justificamos el mal El mal que hicieron los hermanos no lo justificamos Yosef no está diciendo Hazak Baruz que bien que me vendieron como esclavo No, no, no Yosef está diciendo Fue todo para bien Gamzul etobá Conos el Gamzul etobá judío ¿No? Clásico Todo viene para bien Es verdad Porque Dios maneja todo para bien No justifico la acción mala La acción mala es mala igual ¿Eh? No digo ¿Por qué digo esto hoy en día? Porque hoy en día hay interpretaciones raras Que se escuchan A veces hasta en libreto Ahora escucha cosas Decir ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo que no está bien Todo Igual todo lo hace Dios Ayer me está haciendo todo Sí, pero esa persona se portó mal No, no, no Somos marionetas Ah, entonces Entonces no No es responsable por lo que hizo ¿Entienden? Hay que saltar en contra de esto porque si no están explicando cosas incorrectas Están diciendo que una persona que hizo algo malo es una marioneta de Dios Entonces la persona que es marioneta de Dios no hizo algo malo porque es un robot No Tiene libre albedrío Él elige hacer algo malo y tiene que pagar por lo que hizo Ahora que Dios maneja el mundo es otro tema porque Dios tiene muchas maneras de manejarlo ¿Entendió la diferencia? ¿Entendieron que hay libre albedrío? Y ahí ahí no es Dios lo hace Cuando hay libre albedrío Dios no lo hace lo hace la persona Eso es el libre albedrío Si no, no existe el libre albedrío Entonces Dios le dice me mandaron para mantenerlos ¿Entendieron? Va Sigo ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No sé El 5 Pero ahora no se invita 5 Sí Que me vendió la jip Acérquense No, pero dijo además Dios se va a sus hermanos Para una intención me ha enviado Dios antes que a ustedes Sí Tienen que empezar ¿6? Empiezo 6 Pues con este ya son 2 años de hambre que hubo dentro del país y todavía faltan 5 años que no habrá arado ni ciega Si van 2 años de hambre podemos hacer la cuenta de cuántos años entonces no vio Yosef a su padre Jacob 24 Si van 2 años de hambre y Yosef subió al reino a los 30 hubo 7 años de abundancia 37 más 2 años de hambre 39 ¿Entendieron la cuenta como dice? 30 más 9 y 39 ¿Y cuándo partió Yosef? A los 17 A los 17 A 39 22 años no se vio Yosef con su papá Duro, ¿no? Hay un Midak en Midak también que le viene a Jacob y Jacob tampoco vio a su papá a 22 años ¿se acuerdan? cuando se tuvo que escapar también todo vuelve ese todo vuelve efecto boomerang ¿está bien? pero ahí es porque él le había robado la había robado la había comprado pero después él le sacó la bendición y se tuvo que escapar ¿se acuerdan? por esto me envió Dios delante última hojita una para mí y le mando a ustedes pasamos rápido la hoja y los dos lados va la hojita va la hoja paso la hojita y ahora van a ver lo que sucede también es hay mucho para hablar acá o sea me imagino me imagino que es así ¿no? la situación los hermanos están helados y Yosef está hablando hablando los hermanos ni una palabra ¿está bien? les está pasando por su mente mil cosas ¿no? muy bien ¿cuál fue la última palabra que dije? por eso me envió Dios delante ¿tienen todos? ¿tienen a todos? delante de ustedes a fin de establecer para ustedes subsistencia en la tierra y para hacer vivir a ustedes una gran salvación ¿ven? el piruja de Yosef todo esto pasó para que ustedes imagínense que Yosef no descifraba el sueño de los años de hambre ¿está bien? entonces ¿qué hubiese pasado? hubiese hambre en todos lados y no había comida en Egipto tampoco entonces se morían de hambre toda la familia o sea tenía que encargarse a alguien de descubrir esto para que haya comida en algún lado para que la familia sobreviva bueno fue todo para bien entonces ahora entonces no me entonces miren no me enviaron ustedes aquí sino Dios para colocarme como regente del faraón señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto cuando Yosef dice ustedes no me enviaron a mí ¿es verdad? ustedes no me enviaron a mí Dios me envió acá ustedes no pero en verdad ellos no lo vendieron como esclavo o sea el pregunte Yosef está diciendo en verdad ustedes no tienen nada de culpa no está diciendo eso ¿no? obvio que hicieron ninguna culpa no estoy diciendo que Yosef los recrimina no los está recriminando pero estoy diciendo fue todo para bien ¿está bien? ahora entonces no me enviaron ustedes aquí miren lo dicen sino Dios ah ya lo leí apúrense suban a mi padre y le dirán así dijo tu hijo Yosef me puso Dios por amo de todo Egipto baja a mí no te detengas miren lo que dice Yosef convenzan a papá que vengan a vengan acá a Egipto ¿me entiendes? ¿por qué hay que venir a Egipto? porque no hay comida y tengo que mantenerlos otros cinco años ¿cómo hacemos estos cinco años? vengan acá estén tranquilos habitarán en la tierra de Goyen ¿ya tiene una idea Yosef? ¿por qué los quiere meter en Goyen? porque son ganaderos y para que no se asimilen con Egipto la tierra de Goyen para que no se asimilen con los Mishrim y estarán cerca de mí tú tus hijos los hijos de tus hijos tus ovejas tus vacunos y todo lo que es de ti ¿se acuerdan? hay una película de arqueología paralela a la del código del exo que vimos que descubrieron la casa de Yosef descubrieron el palacio de Yosef y también interesante hay como está como que Yosef está enterrado ahí y hay otras once tumbas más once o doce tumbas que está claro que son la familia de Yosef es como que descubrieron las tumbas de los hermanos de Yosef entre inglés ¿no? te alimentaré allí porque todavía habrá cinco años de hambruna para que no te empobrezcas tú y tu casa y todo lo que es de ti ¿entienden? ¿cuál es la idea de Yosef? que vengan que se mantenga después vamos a ver qué va a pasar ese es el punto ¿no? ahora van a ver y aquí que vuestros ojos están viendo como así los ojos de mi hermano Viniamín que mi boca es la que está hablando a ustedes le referirán a mi padre todo mi honor en Egipto y todo lo que han visto se apresuzarán y bajarán a mi padre aquí muchas veces padre 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 está claro que el discurso emotivo de Yehudá fue claro ¿no? que Yehudá y los hermanos hicieron teyubá está claro que no quieren hacer sufrir al padre está claro y que Yosef también los perdonó a ellos también ¿está bien? miren lo que hace ahora están todos los hermanos ¿no? ¿quién lloró hasta ahora? Yosef ¿los hermanos lloraron? no miren lo que cayó sobre el cuello de Viniamín su hermano ¿quién? Yosef y lloró y Viniamín lloró sobre su cuello acá es el encuentro de los hermanos Yosef imagínense Yosef y Viniamín besó a todos sus hermanos miren Yosef y lloró sobre ellos sobre cada uno Yosef llora no veo que los otros lloran Yosef lloró ¿está bien? Está bien bueno los dos están en hielo todavía y lloró después hablaron sus hermanos con él ¿cuál qué dice? después hablaron sus hermanos ¿hasta ahora? no hablaron hasta ahora no hablaron después de todo esto ahí rompieron el hielo y empezaron a hablar uy ¿cómo llegaste acá? ¿qué pasó? y la verdad empezaba a contar toda la historia la voz fue oída en la casa del faraón diciendo vinieron los hermanos de Yosef y pareció bien a los ojos del faraón ¿qué entienden? pareció bien a los ojos del faraón el faraón lo quiere a Yosef este faraón es un faraón bueno un faro bueno y lo requiere a Yosef le salvó la vida le dirige todo el país Yosef dijo el faraón a Yosef di a tus hermanos que esto hagan carguen vuestras bestias anden y vayan a la tierra de Canaan tomen a vuestro padre y a la gente de vuestra casa vengan a mí le daré a ustedes lo mejor de la tierra de Egipto y comerán los electos de la tierra ¿qué quiere el faraón? lo quiere mucho a Yosef quiere que la familia de Yosef esté como rey igual vamos a ver que Yosef es muy justo y no da de más a nadie porque Yosef hace justicia pero paró y dice venga que es lo mejor de la tierra de Egipto la tierra de Gosen o sea que también paró los quiere mandar ahí pues tú estás ordenado por mí tú estás ordenado por mí decirles que esto hagan tomen para ustedes de la tierra de Egipto carruajes para vuestros niños y vuestras mujeres levantarán a vuestro padre y vendrán que vuestros ojos no tengan lástima por vuestros utensilios porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes ¿qué piensa? ¿que a Yacob le resulta re lindo esto de ir a Egipto? no ver a Yosef sí ¿no? pero esto de ir a Egipto ¿por qué a Yacob podría no le gustaría tanto? porque está en el cielo porque Yacob conoce la profecía que Dios le dijo a Abraham ¿qué le dijo Dios a Abraham? tu descendencia va a estar en una tierra extraña y luego ahí van a ser esclavizadas entonces Yacob puede decir ¡uh! empieza entonces Yacob es algo triste empieza el famoso auxilio que nunca sabían dónde era porque no dice parece que es en Egipto pero acá está todo bien porque Yosef mi hijo es el virrey de Egipto sí pero puede ser que para futuro ¿entienden? entonces por eso debe estar preocupado eso va a hacer que Yacob se preocupe hicieron así los hijos de Israel les dio hicieron así los hijos de Israel ¿qué ven esto? ¿qué podía haber dicho? los hijos de Yacob ¿por qué dice? los hijos de Israel es el nombre más lindo cuando todos están unidos es Israel cuando estaban medio separados era Yacob Israel es el nombre mejor todavía es el mejor nombre les dio hicieron así los hijos de Israel les dio Yosef Carruajes de acuerdo con la orden del faraón ¿qué ven con eso? de acuerdo con la orden del faraón que Yosef no hace nada sin que parole de la autorización y le dio provisión para el camino para todos dio a cada uno miren lo que le da Biniamín mudas de vestido y para Biniamín dio 300 monedas de plata y 5 mudas de vestido ¿por qué le da más a Biniamín que a todos? hace diferencia Yosef también es como que Yosef les hace les pincha hasta el final a ver si hicieron te llevó hasta el final pero está bien está bien de su hermano directo le da más a Biniamín y a su padre envió como esto 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto 10 asnas cargadas de cereal, pan y alimento para su padre para el camino envió a sus hermanos y se fueron entonces les dijo no discutan en el camino ¿qué está pensando Yosef? estos apenas salen de acá se empiezan ¡ah! ¿por qué lo que le hicimos al otro hermano? entonces ya sabe Yosef quiere que ahora la familia esté unida unida que no haya problemas no discuten en el camino está bien tiene empatía ¿no? Yosef piensa en todo subieron de Egipto llegaron a la tierra de Canaan a Jacob su padre le refirieron a él diciendo miren llega dice todavía Yosef vive ¿para qué es de Jacob? siempre estaba de duelo 22 años estuvo de duelo por Yosef y aquí que él es gobernante no solamente vive es el gobernante de la tierra egipto ¿cómo cayó ahí? ¿qué está haciendo ahí? gobernante de Egipto esperen que les leo perdón esto no le dice fotocopia se lo leo directamente y ya vamos a un recreí lo quería ver todo el discurso emotivo es emocionante ¿qué página está? 139 141 y les dijo dice así de toda pero se dice no acá acá dice Loem Loemimbaen primero dice que a Jacob no les creyó no podía quedó ahí ¿está bien? porque no les creyó hablaron a él todas las palabras de Yosef que él les había hablado cuando vio los carruajes que le había enviado entonces ahí le dije no pero nos dijo así nos dijo así nos dijo así lo fueron convenciendo de a poquito cuando vio los carruajes que le había enviado Yosef para llevarlo a él revivió el espíritu de Jacob ¿qué quiere decir revivió el espíritu de Jacob? ¿qué? no estaba muerto ¿qué decía revivió? porque ¿se acuerdan que 22 años él no tuvo profecía después? por la tristeza estaba angustiado acá revive Yosef ¿por qué? Yacob estaba angustiado porque él veía todo el futuro en Yosef y del momento que Yosef se murió los otros hermanos no estaban en el nivel de Yosef todo el futuro de Amisrael ¿cómo iba a ser? ¿entienden? pero es verdad que Yacob los cría a sus hijos y los hijos van formando una familia firme, bien pero faltaba Yosef ahora que está Yosef también ah, es toda la familia entonces dijo Israel no Yacob Israel es bastante placer para mí que todavía Yosef mi hijo vive iré y lo veré antes que fallezca o sea no está claro que piensa cuando va a morir lo voy a ir a ver pero todavía Yacob no dijo voy a vivir a Egipto ¿vieron? ahora miren lo que pasa partió Israel con todo lo que era de él ¿por qué parte con todo lo que es de él? es que está pensando ya ir para allá ¿no? llegó a Bergeba la pregunta es ¿por qué va a Bergeba? está yendo de Gebrón va a Bergeba Bergeba fue varios lugares que tuvieron sus patrines Ishak Abraham Abinu Nebuá me parece que Yacob lo que quiere es entrar en un estado de trance quiere tener Nebuá y saber si está bien lo que va a hacer porque sabe que se va a Egipto ¿entienden? entonces habló Dios a Israel en la visión de la noche tuvo Nebuá le pegó tuvo profecía acuérdense que hace 22 años que no tenía profecía Yosef vive y tuvo profecía dicen una de las cosas que evita la profecía es la preocupación y la tristeza si hay tristeza no puede haber profecía no hay contacto con Dios si hay tristeza es importante por eso dice que los profetas a veces se preparaban con con instrumentos de música empezaban a tocar música no es que la música me hace que me conecte con Dios sino era para estar en un estado de felicidad y eso ayudaba a la profecía entonces habló Dios a Israel en la visión de la noche y dijo mira que dice Yacob Yacob ¿por qué dice Yacob dos veces? es decir Yacob solo Yacob Yacob siempre que dice dos veces Moshe Moshe Abraham Abraham es amor es relación de amor Yacob Yacob y él contestó em aquí le dijo yo soy Dios Dios de tu padre no temas bajar a Egipto ¿qué vemos de esto? ¿por qué le dice no temas? debe ser que Yacob tiene miedo no temas porque una nación grande te haré así hoy Shalom Aram Hablo rápido Saludos a Rab ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Azroíme está Rab? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ani me aclita está Rab? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está, ahí está el Rab Ahora vamos a escuchar al Rab Vigón, el Roshi Shiba de Mahón Ahora hay Mahón Meir Yo le quiero decir para hablar de todas las Phrases de El Shurrock Phrases de El Shurrock Phrases de El Shurrock Phrases de El Shurrock Yosef Yosef ¿ real? La mía ¿Qué es lo que ha hecho? No solo Phrases de El Shurrock ¿Gem el rabio está diciendo lo que estábamos diciendo que es el encuentro entre Yosef y los hermanos después que habían estado todos enojados había envidia, enojo y por fin se encuentran y bueno, ahí vamos a ver lo que va a pasar tienen hermanos, hermanas alguna vez se pelearon después hay shalom siempre después se amigan o sea, es normal que hayan peleas pero después cuando maduramos nos unimos en la familia esa es la verajá que quiere darles al rabio entonces, que siempre haya amistad, armonía, amor que no hayan peleas en la familia y que siempre estemos unidos amén amén muy bien, subimos entonces el rabigón el rabigón él es el que empezó toda esta institución que están ustedes aquí de cero de cero y como creció podemos decir que es uno de los lugares más importantes de Israel para estudiar Torah hay muchos lugares importantes pero este es uno de los más de los que hacen más ruido y más acercan gente en Tejuvá y se estudia mucho Amuná Amuná ve Abbas el slogan con mucha Amuná y con mucho amor está claro esto con amor acá con fe con conocimiento muy bien entonces para terminar ¿quién le dijo a Yaacob? le dijo a Yaacob que no temas ¿está bien? o sea que Yaacob temía pero dice porque te voy a hacer una gran nación allí en Egipto o sea le está diciendo algo a Yaacob que es algo del pueblo de Israel ¿no? porque Dios que le había dicho a Brahma Binu van a bajar a una tierra extraña y ahí van a ser se van a formar en una nación muy numerosa y entonces Dios le está diciendo es verdad va a ser no aquí no en Israel en Egipto vamos a empezar a hacer una nación numerosa ¿y qué más? pero miren pero Yaacob está preocupado ¿y qué me va a pasar? y yo ya me quedo viviendo en Egipto miren lo que le dice yo descenderé contigo a Egipto y yo te subiré ¿qué le está diciendo Dios a Yaacob? yo voy a descender contigo ¿qué es que Dios descienda contigo? que no quedás a la interperie tenés una protección divina ¿no? yo voy a estar contigo que Dios te diga va a estar contigo tenés protección pero yo voy a ascender contigo también ahí Yaacob entiende que por eso cuando muere dice que lleven sus huesos a enterrar en Israel o sea que Yaacob sabe que va a ser enterrado en Israel y así termina Berejit que lo llevan a Yaacob a enterrar en Israel ¿en dónde? ¿dónde está enterrado Yaacob? en Jebrón en Meharata Magpela Abraham dice que Yaacob está enterrado y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos o sea va a decir Yosef va a estar hoy en vida Yosef se va a preocupar vamos a fallear pero tranquilo se levantó Yaacob de Berjeva y alzaron los hijos de Israel a Yaacob, su padre a sus hijos y a sus mujeres en los carruajes ¿por qué termina así? se levantó Yaacob de Berjeva después de tener esta profecía ya quedó claro lo que va a pasar ¿no? pero miren esto está contento por un lado pero miren y alzaron los hijos de Israel a Yaacob ¿por qué lo tenés que alzar a Yaacob? Yaacob iba caminando solo ¿por qué lo tenés que alzar? algo, algo no le o sea Yaacob entendió que va a ir todo bien pero ya Yaacob entendió que se venía el exilio eso le tiró un poco abajo por eso dicen la tienen que alzar los hijos como que le tiraron un poco es verdad va a ir todo bien y Dios va a estar con nosotros y va a dar protección pero ahora viene la famosa profecía que Dios le había dicho a Abraham que vamos a bajar a Egipto por eso lo alzaron ¿se entendió hasta aquí? estudiamos de todo vamos a recreo y cambio de tema ¿está bien? en 5 minutos 10 minutos seguimos depende ahora les digo gracias